Temen por su futuro. Miles de argentinos protestaban ante el Congreso cuando éste refrendaba el acuerdo con los llamados fondos buitre hace una semana. Culpan a estos fondos de inversiones estadounidenses de expoliar las finanzas del país. En 2014, el conflicto de la deuda llevó a una nueva crisis. Un tribunal en Estados Unidos obligaba a Argentina a pagar a los hedge funds que no aceptaron la reestructuración de la deuda. Ante la negativa del país, su economía entró en default técnico, quedando aislada del crédito internacional. Los números son claros. En 2013, la economía creció casi un 3%. Pero dos años después, el crecimiento fue mínimo. Y este año amenaza con entrar en recesión. Por si esto fuera poco, la inflación superó el 20%. Importaciones y exportaciones cayeron más de un 10%, asustando a los inversionistas. El presidente Mauricio Macri se comprometió a atender parte de la deuda del país. En contraprestación, los fondos de inversión renunciarían a un 30% de sus demandas.